No me pidas que te saque de mi vida Sabes bien que esto no es nada personal Yo, yo no sé quién te contó las mentiras Y aún no te quieres ir de la ciudad ¡Salsita Patín! ¡Mami! Como quisiera tomarte temprano Pero no te contrate tu voluntad Así que te das o te vas Ya no es el caso Solo sé que necesito otra oportunidad No sé qué pude yo haber hecho mal Para que no me dejes solo en esta oscuridad No sé qué pude yo haber hecho mal No sé qué pude yo haber hecho mal No sé qué pude yo haber hecho mal Oh, tú dime si esto no es amor Oh, yo no sé cómo decirte que lo siento Yo no sé qué te ha contado, mami Que seguro que vas a sobrevivir Ya, ya, ya tu vida tendrá mejores momentos No sé qué pude yo haber hecho mal 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 A mi corazón Se agita mi pecho Tengo derecho Entonces te le digo yo Que le dices tú A mi corazón negrita divina Que me tiene loquito, mi amor De rico, mami Ay, sí, de rico, mami Azótame, mami A prensa Esto es para ti, mami Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, yo no sé qué pude yo haber hecho mal Entonces te le digo a mi corazón Que esto no es, esto no es, esto no es, esto no es amor Entonces te le digo Que le digo yo a mi corazón Que está sufriendo por ti, mi lucha, amor Oh, yo no sé qué pude yo haber hecho mal Que no se caiga la vaina No se caiga, no se caiga No se caiga, no se caiga A prensa Báilalo conmigo Ay, por favor, ya lo pido Ven, 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 ven Ven a gozar conmigo, morena Que yo te traigo la salsa buena Yo soy Wilmer Cartagera Ven, pa' que voy a echar la rumba así Ven, pa' que voy a echar la rumba así Ven, pa' que voy a echar la rumba así Que siento, 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 siento Siento nuestro amor Entonces te le digo yo Vamos a la moña, vamos a la moña, vamos Vamos a la moña, te digo Se va, que voy a echar la rumba así Ven, pa' que voy a echar la rumba así Ven, pa' que voy a echar la rumba así Vamos a la moña, vamos a la moña No es amor, entonces que le digo a mi corazón Pero se agita mi pecho que tengo derecho morena No es amor, entonces que le digo Yo no sé quién te contó tantas mentiras Bueno, no hay nada personal Qué rico, qué rico, qué rico Sácale su miel y échale el limón Sácale su miel y échale Échale, échale, échale otro amigo Ey, ayúdame mami Rico, sabroso, mister sabroso